Aquí se almacenan 10.000 toneladas métricas de adoquines que cada año se extraen de las calles de París. En París los adoquines están enterrados. A partir de mayo del 68 se comenzaron a recubrir los adoquines con hormigón asfáltico. Por eso en París hay mucho adoquín que no se ve, pero que queda al descubierto cuando hay obras. Las protestas de mayo del 68 en Francia son tan solo uno de los muchos momentos en los que los adoquines protagonizaron acontecimientos históricos. Desde que se puso la primera piedra bajo el reinado de Felipe Augusto a finales del siglo XII, el adoquinado de París fue íntimamente ligado a los levantamientos populares. Originalmente el adoquinado no era tanto un arma que se lanzaba al enemigo, sino más bien una cosa que permite construir barricadas. Igualmente en la exposición tenemos una foto que data de 1848, la primera foto de un alzamiento, y se ve una barricada hecha de adoquines que habían sido desenterrados y que permitían protegerse durante los levantamientos. Desde el 2016 la ciudad de París revende sus adoquines, sobre todo para que otros municipios construyan calles y avenidas. Pero no exclusivamente. Una empresa los decora para venderlos como souvenirs. Los modelos más básicos cuestan 60 euros y los más lujosos unos 150 euros. No sabemos si Coco Chanel, el general de Gaulle o Napoleón caminaron por este adoquinado en particular, pero sabemos que ha sido testigo de siglos pasados y no hay nada más auténtico que llevarse un trozo de piedra. La empresa ya exporta a República Checa, Estados Unidos e incluso Australia.